Tienes 5 segundos para dejar un like y suscribirte al canal con la campanita activada si quieres que te envíe un regalo de un gesto, una skin o cualquier cosa a tu cuenta de Fortnite y también para llevarte 2800 pavos que sorteamos en el canal cada semana, así que rápidamente a que esperas deja un like en este vídeo y suscríbete con la campanita activada para poder llevarte todo esto Muy buenas chavales que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente en este vídeo os voy a hablar sobre el nuevo camuflaje que está enviando Fortnite a varias personas totalmente gratis a día de hoy vale, hace 10 minutos más o menos que he visto esto y es que chicos están enviando un camuflaje como estáis viendo por pantalla totalmente gratis a ciertas personas y es que mucha gente está recibiendo este camuflaje desde estos últimos 10 minutos vale chicos y deciros que este camuflaje lo están recibiendo las personas que tuvieron el fallo o mejor dicho la mala suerte de tener la skin del soldado de juguete que sería la skin de color verde, la skin de juguete de color verde que al final le cambiaron el color también, bueno le pusieron un nuevo estilo a color gris y otro a color rojo pero estaba tan chetado el color verde que te podías literalmente meter en un arbusto y no te veía nadie pues le decidieron poner una especie de parches marrones los cuales hacían que la skin fuera feísima y eso a la gente que la tenía le disgustó y le cabreó con sentido y con lógica porque no pudieron devolver la skin ¿Qué han hecho los de Fortnite? Pues han hecho que este camuflaje lo reciban totalmente gratis, no el camuflaje verde sino también el estilo rojo y es que chicos es bastante probable que este camuflaje verde lo recibamos todo el mundo gratis y la gente que tenga las skins reciban también el estilo de color rojo es decir que si tú el que está viendo el vídeo no tiene la skin de soldado de juguete es probable que recibas el camuflaje totalmente gratis de color verde y si tú tienes la skin de soldado de juguete te van a dar el camuflaje verde más el gris y también el rojo ¿vale? así que está bastante bastante bien gente como digo si todavía no habéis recibido esto iros metiendo en Fortnite en estas próximas 2-3 horas y si no recibís nada en 24-48 horas recibiréis todo el mundo este camuflaje gratis ya sea el verde o el verde más el rojo así que simplemente nos queda esperar y pues como digo ir entrando en Fortnite en estas 2-3-4 horas y pues si no recibís nada esperaros pues ya sé yo que sé 24-48 horas para ver si recibís este camuflaje gratis ¿vale? como digo lo están enviando, lo están comenzando a enviar y siempre Fortnite suele tener varios fallos de hecho están enviando este camuflaje por un fallo así que seguramente mucha más gente lo reciba y a lo mejor reciben más de la cuenta gente estos camuflajes aunque sea gente que no tenga la skin ya sabéis como Fortnite la lía siempre así que estar atentos ir entrando a Fortnite por si os regalan este camuflaje y chicos poco más que decir espero que os haya gustado un montón este vídeo dejadme en los comentarios si queréis que Fortnite envíe más regalos de este estilo pero a todo el mundo sin excepción y chicos poco más que decir espero que os haya gustado un montón este vídeo dejar un brazo de like, suscribiros si no lo estáis me despido gente, un saludo, adiós